La verdad que es un gusto poder estar en esta ciudad de La Plata, en este hermoso teatro, y realmente es muy encomiable para mí poder estar acá y agradezco el esfuerzo de todos ustedes que están desde las primeras horas de la mañana. Yo voy a salir un poco, más allá de mi formación como abogado en la Universidad de Buenos Aires, voy a salir un poco de los aspectos jurídicos y voy a hablar de aspectos intrínsecamente relacionados, que son los aspectos éticos, sociales, respecto a toda la temática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde mi formación en distintos ámbitos hospitalarios del hospital Pedro Elizalde, y específicamente en este momento que estoy a cargo del comité de bioética del hospital de la madre y del niño de la ciudad de La Rioja. Así que mi presentación se va a basar en distintos trabajos que han surgido en los últimos tiempos, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, de UNICEF, Indicadores Nacionales de Estadísticas, del Ministerio de Salud y también de CEDRONAR, todo lo relacionado con adicciones en niños y en adolescentes. Bueno, en principio todos ustedes saben el marco normativo, la ley 26.061, la ley 23.0849, incluida a nuestra Constitución Nacional desde el año 1990, la Convención del Derecho del Niño. Cuatro principios fundamentales que van a ser el eje de la presentación durante esta tarde. Esos cuatro principios, a partir de ahí vamos a ir haciendo un desglose de estos temas en forma muy sucinta. Imagínense que yo tengo que hablar de toda la problemática ética y social en escasos 15 minutos, pero quiero que podamos reflexionar algunos puntos sobre el tema. Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo de los niños y niñas, interés superior de niño, no discriminación y participación en decisiones que le afecten. Sobre el primer punto referido al desarrollo y protección de la niñez, en base a, como les decía, distintos documentos, hubo uno muy reciente que salió hace escasa semana del Observatorio de la Deuda Social y lo interesante de todas estas estadísticas es que coinciden tanto el INDEC como UNICEF como el Observatorio, en que casi la mitad de la infancia pertenece a hogares que no logran reunir los ingresos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. El INDEC en el mismo sentido también en el segundo semestre del 2018 estima que el 46, casi 47% de los niños residían en hogares pobres y de ellos casi el 11% en hogares indigentes. A su vez, un informe que lo recomiendo plenamente de UNICEF, también estima que el 48% de la infancia experimentaba al menos una privación en los siguientes ítems, educación, protección social, vivienda, saneamiento, acceso al agua y hábitat seguro. La siguiente. Según la definición de pobreza que se adopte monetaria o por privaciones en el ejercicio de derechos, se estima que entre un 60 y aproximadamente un 63.6 de la población entre 0 y 17 años es pobre en todo el país. La siguiente, por favor. Respecto al segundo punto que yo quería marcar en esta presentación, la deuda de erradicación de la violencia en Argentina. En el informe de UNICEF del noviembre del 2016, marca que el 70% de los niños de 2 a 17 años de edad fue sometido a algún método violento de disciplina, agresiones verbales o físicas. 5 de cada 10 niños o adolescentes sin cuidados parentales fueron objeto de violencia y maltrato y 2 de cada 10 sufrieron abandono o abuso sexual. Casi 2 millones de jóvenes no terminan la escuela secundaria, 1 de cada 4 niños o niñas no disfruta de ningún tipo de cobertura de seguridad social y 1 de cada 10 víctimas de explotación sexual y laboral es menor de 18 años. En el tercer punto que yo señalé en esta ponencia es acerca de la inequidad en el goce de los derechos de los niños. Es interesante marcar que tienen más posibilidad de ser pobres por carencias en derechos los adolescentes, un 73% de aquellos que tienen entre 12 a 17 años, frente al 60% de los que tienen de 4 a 12 años. Por otro lado, tienen más posibilidad de ser pobres aquellos que viven con uno solo de sus padres. La siguiente. Los que pertenecen a un hogar del estrato trabajador marginal, a su vez tienen más posibilidad de ser pobres, un 84, casi 85%, frente al 23% de los que pertenecen al estrato medio profesional. Y tienen más posibilidades de caer en una situación de pobreza o indigencia aquellas personas que viven en el conurbano bonaerense, casi 75% frente al 30% de los que viven en Ciudad de Buenos Aires. Cuarto punto de la presentación. Un tema que me preocupa particularmente porque cada vez se ve más en distintos ámbitos en los que estoy trabajando. Los jóvenes como víctimas de nuevas dependencias. La siguiente. Resumen de los estudios, de los resultados del estudio de consumo de sustancias Cedronar, año 2017, Ministerio de Salud. Ha aumentado el consumo de sustancias ilícitas y abuso de alcohol en la población de entre 12 y 17 años. Casi 320.000 nuevos consumidores de alcohol preadolescentes y adolescentes en el último año. Respecto a la marihuana, ahí están las cifras. En el año 2010, 1 de cada 100 niños consumidos de marihuana. En el año 2017, 3 de cada 100. Y se considera que hay 9.800 niños y adolescentes dependientes de esta sustancia. En comparación al 2010 con el 2017, se duplica el porcentaje de niños y adolescentes que considera que no es riesgoso fumar marihuana alguna vez. Esto se corresponde con casi 340.000 personas de 12 a 17 años. Respecto a la cocaína, en comparación al 2010, se triplica el consumo entre niños y adolescentes. 2.165 niños y adolescentes son dependientes de la cocaína. Estos son datos oficiales. El éxtasis aumentó el consumo un 200% y el consumo de alguna droga ilícita en niños y adolescentes aumenta un 146%. El inicio del consumo de éxtasis en el 2010, 16 años. En el 2017, 14 años y medio. Más de la mitad de los niños y adolescentes manifestaron que les sería fácil conseguir marihuana en 24 horas. Esto representa a casi 870.000 niños y adolescentes. Un tercio de los niños y adolescentes manifestaron que les sería fácil conseguir cocaína en 24 horas. Esto representa a 531.477 niños y adolescentes. Estos son también artículos que han salido en medios periodísticos. Curiosidad por probar drogas. 12 de cada 100, es decir, 192.000 niños y niñas tienen curiosidad de probar droga. 2 de cada 100, 33.291 probarían si se presentara la ocasión. Alto consumo de alcohol y drogas, cerca del 40% equivalente a 630.479. De 12 a 17. Declaran tener dos o más amigos o familias que se emborrachan, más del 25% equivalente a casi 400.000 personas. Dijo tener dos o más amigos que consumen drogas. Otro artículo periodístico. Y la peor decisión de todas, el tema del suicidio en adolescentes, que también no quise abrumarlos con más cifras, simplemente puse esta sola filmina que se ha triplicado del año 90 al 2017, prácticamente se ha triplicado el índice y estamos terceros a nivel regional después de Uruguay y creo que el segundo país es Chile. En este momento estamos terceros a nivel regional. Reflexiones finales y algún dato más. ¿Cómo superar la deuda pendiente? Pasa a la siguiente. Algunos de los temas que fui pensando son múltiples los factores. Problemas familiares, problemas educativos, problemas de adicciones, problemas de pareja, problemas de sentido de la vida, medios de comunicación, políticas de Estado y problemas en la comunidad. Pasa a la siguiente. Superar los problemas sociales significa crear empleo y crear condiciones de inclusión social, que la gente se sienta útil y capaz de trabajar en un empleo productivo y ganar un salario mínimo digno que le garantice seguridad social. La posibilidad de atender la educación y la salud de sus hijos, detección precoz, manejo y prevención de la violencia intrafamiliar, escolar y cibernética. Políticas públicas efectivas contra la droga, dependencia, salud mental, infanto-juvenil y destinados a la prevención del suicidio adolescente. Estas son las citas bibliográficas de donde fue tomada toda esta presentación. y dos o tres palabras, lamentablemente, bueno, en este espacio no hay una posibilidad de diálogo con el auditorio, pero muchas de estas experiencias, aprovecho de este espacio, muchas de estas experiencias, como les decía, surge del trabajo hospitalario que uno va llevando y también del ámbito familiar. Mucha de esta presentación surge a raíz de un diálogo que tuve la semana pasada con una de las personas que más quiero, que es mi sobrina, 15 años, y ella me explicaba cómo ella entra a boliches, justamente le digo, pero estás hablando con un abogado, profesor de ética, y que habla de estos temas. Se mataba la risa ella. Y me explicaba cómo se entraban los menores a boliches, de qué manera, en distintos ámbitos. Obviamente no me dijo que ella consumía droga, pero sí me explicó cómo consigue droga. Estoy hablando de una clase media, 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 media alta. También lo conozco en la clase baja, por los ámbitos que trabajo. Y la verdad que me hizo ver un poco más de dentro esta problemática. Yo lo que veo a lo largo de más de 10 años, casi 15 años que trabajo en estos temas, es que cada vez los jóvenes están más solos, cada vez hay un mayor problema de comunicación interno y externo. Problema de comunicación, por eso puse, andá, dos filminas antes. Hay un problema de comunicación de cómo transmitimos la información. Uno puede decir, bueno, el alcohol produce esto, el éxtasis produce esto, la cocaína produce esto, pero no se llega al joven. El joven no se llega y me costa porque tengo la posibilidad de hablar. No lo ven como lo vemos nosotros, y creo que la sociedad tampoco ve la gravedad del problema. Creo que estamos bastante ciegos y bastante alejados, en general obviamente, me incluyo, estamos bastante alejados de lo que realmente está pasando. Entonces, bueno, creo que ese es el mensaje, básicamente, que yo quería dar esta tarde, de cada uno ver desde su lugar cómo se puede involucrar más con las personas que tienen más cercanas, más allegadas, para tratar de modificar esto, que de un modo u otro, aunque no lo veamos, nos termina involucrando. Así que, nada más que eso. Muchas gracias, buenas tardes.